Hola, soy Juan Carlos Jaramillo, uno de los autores del texto de prevención del intento de suicidio, una intervención en crisis del intento de suicidio en niños y adolescentes. Este es un texto que escribimos Alejandra Escobar y yo hace algún tiempo y que hoy estamos lanzando en la editorial CES. El texto es fruto de una colaboración entre Colciencias y la universidad en el cual pretendíamos encontrar alternativas para realizar intervenciones eficaces que pudiesen ayudar realmente a la prevención durante una intervención en crisis para la reincidencia del intento de suicidio en los niños y adolescentes. Pensando en ello, el texto está orientado a médicos generales, psiquiatras, psicólogos y, por qué no, también las familias de los niños, pensando en que en sus contenidos podemos dar orientaciones e ilustración acerca de los motivos que empujan al suicidio, o sea, comprender por qué intentan suicidarse para realizar intervenciones que sean pertinentes y eficaces, disminuyendo así el riesgo de que vuelvan a intentarlo.